Hola, hoy vamos a escribir en nuestro diario y sus materiales que ocupan es su diario, el que tiene el papel como se está mirando ahí en la pantalla, el que tiene la parte del dibujo arriba y la escritura abajo. Entonces van a ocupar su diario, van a ocupar su lápiz y sus colores. Entonces, mientras que van y agarran sus materiales, vamos a esperar un poquito. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Nuestro tema de hoy es de tu color favorito. ¿Cuál es tu color favorito? Entonces piensa, vamos a pensar, piensa en tu color favorito. ¿Cuál es tu color favorito? Piensa algo que te guste o un color que tenga esa cosa que te guste. ¿Cuál es tu color favorito? Vamos a pensar, solamente a pensar. Pensamos en su color favorito. Entonces, ahora que ya tienes tu color favorito, vamos a escribir de nuestro color. Entonces vamos a escribir, me gusta el, y por ejemplo yo, a mí me gusta el morado. A mí me gusta el color morado, entonces yo voy a escribir, me gusta el morado. Entonces, dependiendo qué color les guste a ustedes, vamos a escribir de eso. Entonces, por ejemplo, a lo mejor te puede gustar el color verde, color anaranjado, el color rojo, el amarillo, dependiendo qué color te guste. Entonces, vamos a contar nuestras palabras que tiene la oración. Entonces, vamos a contar, ¿listos? Vamos a aplaudir las palabras. Entonces, vamos a empezar con, me gusta el morado. A veces me gusta a mí, pero ustedes pueden decir el color que a ustedes les gusta. Entonces, ¿cuántas palabras? Otra vez, me gusta el morado. Ah, cuatro, ¿verdad? Yo conté cuatro otra vez. Me gusta el morado. Cuatro. Si no, podemos hacerle así. Me gusta el morado. Entonces, cuatro. Muy bien. Entonces, ya supimos que eran cuatro palabras en nuestra oración. Primero, vamos a dibujar nuestro dibujo aquí arriba. Y acuérdense que solamente tenemos que dibujarlo con nuestro lápiz. Después regresamos y podemos colorear el dibujo. Pero primero solamente vamos a dibujarlo con nuestro lápiz. Y tiene que ser un lápiz porque después no se puede borrar si usan una pluma, un marcador, si hacen algo que no les gustó, un error, no se va a poder borrar. Entonces, tienes que pensar en algo que sea del color que a ti te guste. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el color morado. Yo tengo que pensar en algo que es color morado. Si a ti te gusta el color rosa, entonces piensa en algo que es color rosa. Si te gusta a ti el color amarillo, entonces tienes que dibujar algo que sea amarillo. Piensa en algo que sea el color que a ti te guste. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si escogieron el color, vamos a decir, rosa. Entonces, yo tengo que pensar de algo que sea rosa. Entonces, puede ser a lo mejor un cerdito, a lo mejor un vestido que tengan color rosa. Puede ser alguna flor que sea color rosa, dependiendo que sea esa cosa. Tiene que ser el color de su color favorito. Entonces, puede escoger otro color. Por ejemplo, también si se escogieron el color, vamos a decir, amarillo. Entonces, tienes que pensar en algo que es color amarillo. Que vayas a dibujar en algo que es color amarillo. Puede ser un plátano. El plátano es amarillo. Puede ser una flor. Puede ser algún juguete que sea amarillo que a ti te guste, dependiendo de tu color favorito. Entonces, por ejemplo, el mío es morado. Entonces, yo voy a dibujar algo que sea morado. Entonces, estoy pensando, hay varias cosas que pueden ser moradas, pero a mí me gusta una flor porque hay flores moradas. Entonces, yo voy a hacer una flor. Y acuérdense que no me tienen que copiar de mi color favorito. Ustedes tienen que tener su color favorito. Entonces, el mío es morado. Entonces, voy a hacer una flor. Entonces, estoy dibujando mi flor. Muy bien. Ahí está mi flor. Ustedes tienen que dibujar algo que sea del color favorito que ustedes escojan. Entonces, ahí está mi flor. Ustedes pueden hacer el dibujo. Voy a esperar un poquito para que acaben. Y acuérdense que si voy un poquito rápido en el video, pueden pausar el video. Y después otra vez reproducirlo, tocarlo otra vez para que no se adelante el video y ustedes ya no puedan seguirme. Entonces, pueden pausarlo. Sí, voy un poquito rápido, pero continúen dibujando. Sigan dibujando. Sigan dibujando. Voy a esperar un poquito. Como unos, a lo mejor un minuto, dos minutos, para que ustedes acaben. Y si no acaban, pongan en pausa el video. Y si no acaban, pongan en pausa el video. Y si no acaban, pongan en pausa el video. Muy bien. Entonces, voy a seguir. Y no coloreé mi dibujo hasta que termine de escribir. Entonces, voy a escribir, me, como habíamos dicho, ya habíamos contado, me gusta el morado. Entonces, cuatro palabras. Me gusta el morado. Pero ustedes tienen que escoger su color favorito. Me gusta el rojo. Puede ser, me gusta el amarillo. Pueden aplaudir. Me gusta el verde. Me gusta el anaranjado. Entonces, dependiendo que les guste. Entonces, voy a escribir, me. Y vamos a comenzar. Acuérdense que siempre comenzamos al principio de la primera línea, que es aquí. No comenzamos acá. No voy a empezar a escribir, me, acá. Allí no es correcto. No empezamos acá tampoco. Tampoco allí empiezo. Acuérdense que siempre es al principio. Entonces, aquí. Y nuestra primera letra es, mmm, el sonido mmm, 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 de mapa. Entonces, voy a hacer la mmm, de mapa. Mmm, e, e, e. Me, e, 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 de erizo. Me. Ahí está la palabra me. Muy bien. Y acuérdense que cuando escriban su palabra en su papel, por ejemplo, si ustedes ya escribieron la palabra me, se acuerdan que tienen que tener espacio. Entonces, vamos a poner su dedito y van a escribir la próxima palabra, que va a ser me gusta. G, 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 G. Acuérdense cuando decimos las letras, cuál es la letra que hace el sonido G, G, G. Gorila. G, 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 G. Eso es la G. G, G, G. Gusta. Entonces, yo voy a poner mi espacio. Les voy a enseñar primero en mi diario aquí. Y acuérdense que se pone el dedo aquí, su dedo, y voy a poner la G de gorila para poner gusta. Y miran cómo tengo espacio aquí. Acuérdense que hay espacio entre las palabras. Entonces, voy a escribir la G. G, ahí está la G, M, G, G, G. Ahora es G, U, 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 U de uvas. U, G, S, de sol. GUS. T, 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 T. La T, GUS. T, A, 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 A. Abeja. G, 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 G gusta, acuérdate que viene otra palabra y otra vez ponemos nuestro dedo para el espacio y escribimos la otra letra a un lado de mi dedo. Entonces la siguiente palabra es me gusta el, e, 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 erizo, e, 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 y acuérdense que es su espacio aquí y voy a poner la e para que tenga espacio y pueden ver el espacio que tengo entre las palabras espacio aquí y espacio aquí me gusta el, e, 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 la l, el, me gusta el y ahora ustedes van a escoger su color porque aquí nomás dice me, me gusta el, entonces ahora tú tienes que escoger cuál es el color que te gusta me gusta el qué color a mí me gusta el morado se yo va a escribir morado y veo que aquí tengo un espacio pequeño a lo mejor no me va a caber mi palabra aquí solamente si la escribo más pequeño voy a ver morado entonces la mía empieza con la letra m de mapa se me hace que no va a caber entonces si piensas que no cabe tu palabra puedes empezar otra vez aquí pero acuérdate que tú tienes que escoger tu color favorito si el color favorito es rojo de el primer sonido de rojo es r entonces puedes poner r si tú sabes decir las palabras las la palabra más despacio y oír cada sonido tu puedes escribir el color si no sabes cómo escribir el color aunque sea escribe la primera letra con la que empieza el color que te guste entonces yo voy a escribir morado entonces es m de mapa M, O de oso, mora, R, mora, A de abeja, mora, D, D, D de delfín, mora, D, O, O, O de oso. Y no se les olvide el puntito final. Si no saben escribir todo el nombre del color, entonces solamente escriban la primera letra del color. Por ejemplo, si es rojo, rojo es R. Si es A anaranjado, A, 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 A. Yo me acuerdo que es la de abeja, A, entonces escribo la A de anaranjado. Si es A amarillo, también es A amarillo. Si es negro, N, N, N de nido, negro, la N de negro. Entonces, si solamente sabes escribir la primera letra, está bien. Si sabes escribir más letras, si escuchas el sonido y sabes escribir más, entonces puedes continuar. Muy bien, entonces no se les olvide el puntito final. Y vamos a otra vez a decir nuestra oración. Me gusta el morado. Otra vez. Me gusta el morado. Muy bien. Entonces vamos a ir a colorear nuestro dibujo. Y acuérdense que tiene que ser del color que ustedes escogieron. Pero también a lo mejor tiene otro color su dibujo. Entonces puedes poner ese otro color si tiene ese otro color. Por ejemplo, el mío es una flor. Entonces en medio es amarillo. Entonces voy a poner amarillo porque en medio de la flor es amarilla. Le voy a poner verde a mi hoja. Y después voy a colorear los pétalos de la flor morada porque ese era mi color favorito morado. Entonces ustedes pueden empezar a colorear su dibujo que dibujaron. Acuérdense que tiene que tener su color favorito. El vibra morado son mis flores morada. Muy bien. Si ustedes todavía están coloreando, pueden seguir coloreando. Y pueden pausar el video si quieren pausarlo. Pero si ya terminaron, entonces solamente quiero que lean la oración. Vayan con alguien ahí que esté en su casa, su hermano, su hermana, su mamá o su papá. Alguien que esté ahí cuidándolos. Y vaya a leerle la oración. Vas a decirle, me gusta el... Y luego no sé qué color escogiste tú. Yo voy a decir el morado. Ustedes van a decir el color que ustedes escogieron. Está bien. Entonces, ya que terminen de leer la oración a alguien, pueden guardar sus materiales. Si todavía no terminan, entonces sigan trabajando. Y después pueden seguir con su otro trabajo. Está bien. Entonces, al ratito los miro. Adiós.